En la etapa de diseño, uno de los aspectos más importantes es la determinación de los requerimientos técnicos del producto. En esta sesión describiremos el QFD, que es una técnica que permite analizar las necesidades del cliente y llevarlas al dominio del diseño técnico. Las características técnicas son todas aquellas variables o parámetros cuantificables que describen técnicamente un producto. El equipo de diseño tiene que interpretar las necesidades del cliente en características técnicas del producto a desarrollar con el fin de definir el producto desde el punto de vista de sus atributos técnicos. No confundir las necesidades del cliente con las características técnicas de un producto. Las necesidades del cliente son variables subjetivas definidas desde la perspectiva del cliente. Las características técnicas son atributos medibles de un producto. Las necesidades expresadas por los clientes son una pregunta al equipo de diseño. Por ejemplo, ¿cómo lograr que se vea más claramente la información que menciona y quiere el cliente en un celular? Las características técnicas son las respuestas a ese tipo de preguntas. En este caso, diseñar un celular con al menos 400 ppi, pixel por pulgada de resolución de pantalla que más adelante son implementadas con soluciones. Para este caso, integrando una pantalla tipo IPS LED en el celular. El proceso tradicional de diseño del producto es lineal y secuencial. El concepto del producto pasa de un departamento a otro sin mucho detalle en la comunicación y muchas veces se pierde el objetivo común entre los diferentes enfoques, dando como resultado un producto que no representa completamente lo que el cliente deseaba. Pero, ¿cómo asegurar que las necesidades del cliente sean entendidas de la misma manera por el equipo de diseño y los demás actores en el ciclo del producto? QFD es una herramienta que enfoca el diseño del producto en las necesidades del cliente. Esto significa alinear lo que el cliente requiere con lo que la organización produce. QFD permite entender las prioridades del cliente y encontrar respuestas y plasmarlas en requerimientos técnicos. El QFD se desarrolló en Japón hacia el final de la década de los 60's, coincidentemente con la introducción de productos japoneses originales. QFD significa desplegado de la función de calidad y fue creado por el Dr. Yogi Akao. El QFD es un conjunto de matrices que permitirán dirigir el pensamiento del equipo de diseño hacia el aseguramiento de las necesidades del cliente en características técnicas del producto. El QFD también es conocido como la casa de la calidad. En el QFD participan todas las voces de los actores que intervienen en el ciclo de vida del producto. Se asegura una comunicación y un enfoque efectivo del cumplimiento de las necesidades del cliente en el producto que él desea. El QFD que se utilizará en este curso tiene tres fases de aplicación. Fase 1, traducir las necesidades del cliente en requerimientos técnicos. Fase 2, identificar partes del producto y su relación con los requerimientos técnicos. Y fase 3, refinamiento de los requerimientos técnicos, lo que llamamos especificación técnica. En las sesiones posteriores se analizará a detalle las diferentes fases que integran el QFD y su aplicación en el desarrollo de productos innovadores. En este reto 3 se mostrarán y utilizarán las fases 1 y 2. En el siguiente reto 4 se mostrará el uso de la fase 3 del QFD.